6 Pilar Izquierdo, IJAR, Bibliotecas Buenos días, soy María Novel, director del 6 Pilar Izquierdo. Nuestra buena práctica básicamente se basa en el uso de la biblioteca como recurso escolar y el uso de NACTI junto con la biblioteca para complementar el currículum. Y esa básicamente es la buena práctica que os vamos a presentar. En nuestro centro, desde la Biblioteca Escolar, trabajamos por proyectos multidisciplinares temáticos que abarcan todo el curso escolar. Para complementar los proyectos multidisciplinares, difundir recursos, crear contenidos y dar a conocer las actividades de nuestros alumnados, utilizamos una serie de recursos digitales que vamos exponiendo en nuestro blog. Participa toda la comunidad escolar, las familias que nos ayudan a decorar los colegios, hacen actividades con los niños y las niñas, cuentacuentos, teatros... Abarca además a todas las actividades extraescolares del centro, con lo cual las familias también siguen participando, meriendas literarias, etc. Participa todo el claustro del profesorado, por supuesto, porque estamos todos incluidos en el proyecto y todos estamos inmersos. Y el alumnado, que es el beneficiario de toda esta historia. El impacto que ha tenido esta forma de trabajo a través de proyectos y el ir incorporando poco a poco recursos digitales y herramientas para dar difusión, crear contenido y plantear recursos, pues ha sido evidentemente importante. Porque no solamente el profesorado va cada vez acoplándose más a esta forma de trabajo, abriendo un blog de aula, utilizando recursos de vídeo como canales de YouTube, digitalización de trabajos escolares y además de dar difusión a todo el trabajo de lectura, de escritura, de formación de usuarios que se van haciendo en nuestra biblioteca a lo largo del curso. El papel de la formación en toda esta cuestión es muy importante, porque tanto el profesorado que se empieza a asomar a las nuevas prácticas digitales en esta vertiginosa carrera hacia las nuevas formas de leer, de buscar información que nuestra sociedad va viendo poco a poco, como decía, es importante que se forme, sobre todo al profesorado que se inicie y por supuesto al alumnado para que utilice los recursos digitales de una manera competente y segura. Pues voy a contar un poco que estoy llevando este año una experiencia que se llama ClassDojo, la estoy utilizando en clase y consiste en una aplicación para el móvil en el que los alumnos los tengo aquí y es un sistema de puntos. Nosotros lo que hacemos es que cuando los niños hacen una tarea bien hecha, la terminan, pues aquí se les dan los puntos, son la forma clásica de hacer los puntos pero con el móvil. Esta aplicación además tiene que yo me puedo comunicar con los padres, los padres están en contacto conmigo a través de ella. El balance que hacemos en la memoria anual de cada proyecto nos indica que el grado de satisfacción de la experiencia es bastante importante, con lo cual seguiremos trabajando en esa dirección a través de proyectos temáticos anuales que impregnan toda la vida del centro, que dan un dinamismo y una dinamización social de nuestra biblioteca bastante importante y seguiremos trabajando con proyectos temáticos y difundiendo a través de las herramientas digitales y dando incluso formación a nuestro alumnado y al propio profesorado para que se una a toda esta vida digital. ¡Gracias!